Les propongo ver una escena y después nos vamos a trasladar en el tiempo y vamos a continuarla. Vamos a ponerle el cuerpo. Señor director, por favor. Patito, ¿quieres ser mi novia? ¿Tu novia? Sí, sí, quiero ser tu novia. Sí, sí, quiero ser tu novia. Mentira, obvio, ¿no? Mentira. Sí, sí. ¿No hay problema? Sí, sí. No pasa que yo le quiero dar celos a Antonella, ¿me entendés? ¿Celos? Claro, claro, ella está un poquitito en cualquier cosa. Entonces yo le quiero poner los puntos y bueno, pensé, como vos eras mi amiga, me podías ayudar, ¿no? Sí. Aprovechemos ahora que Antone nos está mirando. No, 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 no. Yo sé que es un bajón para vos esto, pero tengo que ser... Y acá ya estamos cambiándonos. A ver, a ver, a ver, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Ahí estoy. Y lo voy a... Uy, mirá, hace mucho que no me pongo así en la corbata. Así es también. Hola, chicos, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Quién sos vos? ¿Cómo quién soy yo? Yo soy Brenda. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Brenda? Sí, soy Brenda. ¿Cómo les va? ¿Bien? Están cambiadas, Brenda. Y lo que pasa es que, bueno, me casé, estuve en Estambul, me pasaron un montón de cosas. Ahora vivís en Colombia. Ahora iban con Colombia. Muy bien. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, bueno. Me encanta. Varen ustedes vos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Se pone brava esta, ¿eh? Ya no soy la Patito de antes, ¿eh? Escúchame, Patito, ¿qué pasa con vos? Él es mío, ¿vos no sabés que él es mío? ¿Qué va a ser tuyo? ¿Ah, te gusta a vos? Me encanta. Pero que no lo sé. Yo soy la divina y ya no pasa de esta esquina. ¿Divina? ¿Qué va, Patito? Escúchame, vos sos una ridícula. ¿Una ridícula? Sí, una ridícula. ¿No te das cuenta? Mirá lo que... Chicas, pero no se peleen igual. O sea, está todo bien. Podemos, viste que ahora hay poliamor. O sea... ¿Podemos convivir de sí? ¿Hay poliamor? En ese momento no había... Vamos, seguimos, no, nos dice el director y Moni. Ahí está. No había poliamor. Ahora hay poliamor. No se pasa nada. No es para pelear. Exacto. ¿Podemos salir los tres? ¿Podemos salir los tres? ¿Y qué hacemos? Yo con esa chirusa no voy a ningún lado. Ah, bueno, está bien. Ay, yo soy más convencional. A mí no me gusta eso, el poliamor, ¿eh? Ay, yo soy más convencional, más convencional. Que bien me luce todo. Que no va. No va, no va. ¿Dónde los querés llevar? Me parece que sos muy alta para él. Es tipo, yo quiero ir al... Yo quiero ir al... Al yacht, tipo, quiero ir a un spa. Al barco. Un barco, tipo, stars, you know, escudero parezco. Y yo no te pido mucho. Yo te pido una pizzería ahí de barrio. Una maquina, una factura y no mate. Una ordinaria. Sí. Como lo quieras llamar, una ordinaria. Sí, pero bueno. Si vos le dejan la mayonesa afuera, se pone como loca. ¿Qué es más barato? ¿Qué preferís, gastar mucho o gastar poco? No, bueno, en general es mejor gastar poco o gastar mucho, pero qué sé yo. Tomá. No, veo que están mal. Se están peleando demasiado las dos. Bueno, podemos quedarnos con él, ¿no? Las dos, ¿qué te parece? Vamos a verlo. Bueno, probemos. Ah, ya viste, cambió. Patito es otra. Patito me la cambié. Se emponteró Patito. Se emponteró Patito. Muy bien. Ahí. Bueno. No tiene mucho reparto. ¿Eh? No quiere compartir. No quiere compartir. ¿Cómo era la coreo? Esta no era mía, pero la sé. Sí, la sabéis. Porque vos sabías. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ahí está. Me la recuerdo. Mirá, mirá. ¿Qué es más por ganada? Gasolina de verdad. Me encantó. ¿Cómo es? Nosotros bailábamos la de las populares. ¿Y vos cómo era la de las populares? ¿No está fiesta? ¿Cómo era la de las populares? ¿Cómo era? Yo me la recuerdo. Sí. Ay, pero ahí me la buscá. Fiesta. Está buenísimo. ¿Cómo es? ¿No te acordás de fiesta? Nada me acuerdo. No, él todo lo pone en la papelera. No se acuerda. Ahí va. Ah, y esta no me acuerdo. Yo me acuerdo igual, ¿eh? ¿Bueno? No, chicos. Esta no. Papel o no. Y tus sueños van a ser de realidad. ¿Eh? Bien. ¿Viste? Es como que hay una memoria. Que hay una memoria. Chicos, ¿se acuerdan? Sí, sí. Chicos, un placer tenerlo. Nos agradezco muchísimo. Chicos, un placer tenerlo.